Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, los abrazo como siempre fuerte, fuerte de alma a alma, con mucha luz, con mucha paz y con mucho amor. En esta bella semana del 9 al 15 de octubre, que traemos varios movimientos planetarios muy interesantes. Del 9 al 14 tenemos luna menguante, el 14 tenemos luna nueva, pero eclipse solar en Libra, a las 11 de la mañana con 59 minutos, hora del centro. El 10 de octubre tenemos ya por fin a Plutón directo en el signo de Capricornio y el 12 de octubre tenemos que Marte pasa al signo de Escorpión, maravilloso porque está en su domicilio, Marte en Escorpión es su domicilio, así que a fluir en armonía, relajados, tranquilos. No que Marte fluya en armonía porque Marte es la energía, pero al estar en Escorpión está en su domicilio, es parte del signo Escorpión, tiene sus dos planetas que es Marte y Plutón. Y al estar Plutón directo el día 11 de octubre y el 12, ingresar Marte en Escorpión y después el 14, el eclipse solar en Libra, a las 11 de la mañana con 59 minutos, hora del centro, es una semana torbellino. ¿Qué debo de hacer? ¿En luna menguante qué hago? Dono, vendo, regalo lo que no he utilizado el último año. Así de sencillo, hay que dejar espacio a lo nuevo y por supuesto tomar su papelito y su plumita y escribir lo que me agobia, lo que me inquieta, lo que me duele, esas heridas que yo no he sanado y las rompo. Para que ahora el 14, que es la luna nueva, la luna nueva es a las 11 de la mañana con 55 minutos, hora del centro. El eclipse solar, porque es luna nueva, luna nueva nos da eclipses solares, luna llena nos da eclipses lunares. El eclipse lunar es el 28 de este mes de octubre. Ahora bien, el 14 que tengamos, la luna nueva pero en eclipse, pues se multiplican las intenciones. ¿Qué hago? Pues tomo nota de mis intenciones. Esto que yo escribo, deseo, visualizo y decreto, se multiplica porque se dobletean las lunas, es como si fuera doble luna nueva. Lo que yo decreto, visualizo mis intenciones en luna nueva es para que yo le ponga fecha, le pongo fecha, 14 de octubre del 2023. De ahí corro seis meses cuando esté la luna llena, dentro de seis meses en Libra, yo veré los resultados de todo lo que yo visualicé, mis intenciones, lo que yo deseo. Así que vamos a iniciar la semana del 8, ¿qué les parece? Del 8 al 14, con luna menguante, con Plutón directo, con Marte en escorpión, hablando, diciendo, comunicándonos, no quedándonos con las ganas. Hay que dejar hablar al corazón, sin celos, sin posesiones. Esto es mío, vamos a hacer a un lado el ego, el ego es la posesión en toda la extensión de la palabra. El a mí tú no me dices nada, yo sí sé cómo se hacen las cosas. Vamos a inhalar y exhalar, nosotros traemos más conocimiento en este aspecto de la astrología, entonces no me engancho, soy mojarrita enjabonada, visualizo lo que yo quiero, me preparo para la energía del eclipse y me relajo porque Plutón está directo y enfoco mi energía porque Marte está en escorpión. Aparte, tenemos el sol en Libra, que nos está ayudando a relaciones sociales, comerciales, arte, belleza, reencontrarme conmigo, caerme bien, saber a quién sí quiero en mi vida y a quién no quiero en mi vida, eso me lo va a dar Plutón directo y me lo va a dar Marte en escorpión. Ah, sí, porque de eso se trata la vida. Cuando dicen, es que no debe de enojarse, no se enoja uno, lo que se enojan son los árboles, los libros, los tamales, uno se enfada y sí tenemos derecho, pero aquí lo más importante es que nadie venga a moverte de tu centro. Si tú permites que otra persona te mueva de tu centro, ¿qué estás haciendo? Dándole el poder a esa persona de tu vida. Vas a enfocarte muy bien en lo que tú quieres que se dé, pon en tu mente exactamente lo que deseas y vas a ver grandísimos resultados. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, utiliza tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez. Todo lo que tenga que ver con el arte, la belleza, la comunicación, las relaciones sociales, las relaciones públicas, compras y ventas, se marca a tu favor. Hay reuniones o eventos familiares muy importantes en los cuales no solamente te vas a cargar de alegría, de amor, de paz, vas a aprender algo o van a darte alguna información o algún consejo o algo que tú necesitas en estos momentos de tu vida. Lo relacionado con tu vida profesional deja que todo fluya en esta semana, escucha propuestas, escucha ofertas y espérate a tomar determinaciones a partir del 14 o 15 de octubre que ya estamos en luna nueva. Ahorita escucha, observa y analiza y las decisiones ya en la próxima luna nueva. Los Tauro. Tauro. Si tenemos el sol en Libra y Libra tiene por planeta el mismo que tú tienes, que es Venus, tenemos nada menos que ingresos interesantes, el eclipse pues está en Libra, Venus, tú, Venus, ok. Quiere decir que todo lo relacionado con el hogar, con la familia, con la dinámica de los seres amados se marca muy a favor. Habiendo excelente comunicación, recuerda que Mercurio está precisamente en Libra y eso te está ayudando a que cualquier situación de no me comprenden o no me entienden va a quedar muy claro que sí te comprenden y sí te entienden. En cuestiones de estudios, si quieres estudiar o quieres continuar con o iniciar estudios, estás en una buena semana para hacerlo. También vas a recibir buenas nuevas en cuestiones económicas o profesionales. para los Géminis, la providencia está totalmente contigo. No va a haber nada ni nadie que te quite lo que te corresponde por derecho de conciencia, pero no te enfades, no les des el poder de tu vida a los demás, no permitas que se te note, porque se te nota Géminis cuando estás molesto y entonces les das fuerza y poder a esas personas que saben exactamente cómo te pueden mover de tu centro. Pon toda tu creatividad en acción, pon toda la carne al asador, haz llamadas, manda correos, toca puertas, haz cosas nuevas, haz cosas diferentes, estás en giros, en cambios, en transformaciones, no es tiempo de pensar y después lo voy a hacer. Si dices ahorita, ahorita es ahora y es en tiempo presente. Te hago mucho que le pongas atención a personas que están cercanas a ti que sí te pueden mover de tu centro. No tienen tu forma de hablar, de expresar, tu carisma, tu simpatía. Y bueno, eso se le dice, si mi brillo te molesta, ponte lentes. Así de sencillo. Aprovecha esta semana, vale muchísimo la pena. Y no se diga el eclipse solar, wow, en Libra, Libra es aire, tú eres aire. Así que va a estar fenomenal para ti, mi querido Géminis. Para los cáncer, por medio de tus relaciones laborales vas a hacer contactos muy importantes, pero sumamente importantes, que te convienen a tu futuro a muy corto plazo, me refiero a partir del 10 de noviembre en adelante. Las relaciones que tú hagas en esta semana, mi querido cáncer, en cuestiones laborales y profesionales, te van a dar esos resultados, pero a partir del 10 de noviembre. Eso está perfecto, porque desde ya sentimos la energía del eclipse solar. Y muchas más cosas que están a la redonda, que el sol en Libra te ayuda tremendamente, con alegría, con felicidad, con ganas, con espíritu, con ánimo. No se diga la luna nueva. El eclipse a ti, por ser tu luminaria, tu luna, la luna, tu planeta, que no es planeta, es una luminaria, es la que te rige. Entonces, a ti te beneficia de una manera bárbara esta energía. Así que desde ya, por favor, haz lo que tengas que hacer, los cambios que quieras, los ciclos que quieras cerrar, los que quieras abrir, porque traes la fuerza, el poder y la energía para lograrlo, en cualquier ámbito, en cualquier área, y en cualquier aspecto, en el amor, en la familia, en las relaciones, en el trabajo, en lo que a ti se te antoje. Para los Leo, todo lo que tenga que ver con negociaciones pendientes, firmas, contratos, convenios, acuerdos, el hablar, el expresar, el comunicar, el negociar, se marca muy, pero muy favorable. Sé que estamos en luna menguante. Quiero que le des continuidad a lo que iniciaste en luna nueva, luna creciente, luna llena. Ahorita luna menguante no es para iniciar, es para darle continuidad. Le das continuidad a lo iniciado. Y lo que quieras iniciar a partir del 14 de octubre. En estos momentos, Leo, estás, pero intuitivo, perceptivo, clarísimo en muchos aspectos de tu vida. Si te enfocas exactamente en quién soy, qué quiero, a dónde voy y con quién quiero ir, bueno, ¿qué te digo? Traes resuelto los próximos meses. Estás en un momento muy importante. Si tú te das cuenta que andas inquieto, desesperado, no hagas caso a eso o no tomes decisiones. Por eso te estoy diciendo que si ahorita, mira, te estarás expectando muchas cosas muy favorables, desde Marte en escorpión, Mercurio en Libra, el Sol en Libra, aprovechalo, porque eso te va a dar un avance sumamente importante en tu vida personal y económica. Virgo, planificando viajes, cambios de casa, remodelaciones, pueden ser cambios de trabajo con muy buenas propuestas. Ya has probado, mi querido Virgo, lo capaz, lo fuerte, lo íntegro, lo entregado a tus formas de trabajar o a tus aspiraciones para hacer cosas nuevas y diferentes. En esta semana, la invitación es el 10, 11 y 12, son días importantes. Si necesitas ver, checar, analizar, observar cómo es muy tu costumbre. Como Virgo, eres metódico, ordenado, puntual, correcto, analítico. Ok, aviéntate la lluvia de ideas en una hoja y en un papel. Si estoy en el camino correcto, si esto es lo que yo quiero, si quiero continuar con esto, vaya, hazte un análisis de conciencia, hazte un examen de conciencia, porque todo lo que tú desees a partir del 14, que está la luna nueva y el eclipse espectacular, te va a abrir canales maravillosos de abundancia en lo laboral y también si tú quieres hacer un viaje o planificar un viaje, estás en esta semana perfecta para los Libra. Júpiter te está dando una varita mágica, te está dando poder mental, intuición, percepción, te está mandando señales, palabras, mensajes por muchos medios para que tomes decisiones que has estado postergando, puede ser los últimos seis meses, ocho meses. Es platicar contigo, llegar a acuerdos contigo, hacer las paces contigo mismo, y no se diga con la vida, pero contigo mismo ahorita que tenemos el sol en tu signo y que tenemos el, pues ahí viene el eclipse, ¿verdad?, en tu signo. Traes una varita mágica, Libra. Si tienes que cerrar ciclos, hazlo. Tú te la pasas quedando bien con todo mundo y terminas quedando mal contigo. Tienes que aprender a amarte, valorarte, respetarte, darte tu sitio, darte tu lugar, porque tu exceso de generosidad y de bondad hace que el no saber decir no ante situaciones y el decir sí, ¿qué hace? Te mueve de tu centro porque dice sí, pero quieres decir no, ¿correcto? Bueno, esta semana eso no va a pasar, porque el eclipse te va a ayudar, quieras o no, y el sol en Libra, a que digas sí cuando quieras decir sí y no cuando quieras decir no. Bueno, buenas noticias, sí, en lo personal, familiar, en lo económico, en lo sentimental y listo para la cantidad de propuestas laborales que llegan a tu vida. Escríbelo en tu agenda, ya verás a partir del 14. Para ti, mi querido escorpión, hay una evolución de algo detenido, algo que tú dijiste como cuando se irá a mover, se mueve a partir de esta semana. Esta semana has de cuenta que estaba el lavabo tapado y se destapó. Eso es lo que va a pasar, se destapó totalmente todo. Y vienen nuevos canales, caminos, oportunidades, horizontes de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Tienes el conocimiento, tienes la capacidad de entrega y el compromiso. Lo único que tienes que hacer es dar ese paso que has estado postergando. Sé que te va a ayudar mucho eso que estaba detenido porque te va a dar mucha seguridad, te va a dar mucho poderío, te vas a sentir más pleno, más tranquilo, más sereno ante las situaciones que hayas estado viviendo. También hay un reencuentro sentimental o un solucionar algo de diferencias de comunicación en el hogar que, por supuesto, te van a dar paz y tranquilidad. Para los sagitarios, hay ofrecimientos y siguen los ofrecimientos. Sagitario, estás en una época de ganar. La decisión la tienes tú, pero no te ofusques por cosas que no tengan la menor importancia. Hay momentos que te alteras por cosas muy simples y las complicadas ni te mueven de tu centro. Necesitas que más tiempo contigo, más descanso, más lectura, más introspección, más análisis de conciencia, solamente tú lo sabes. Tú sabrás qué es lo que debes de hacer para ese cambio que está. Tenemos el sol en Libra, ¿ok? Eso te ayuda muchísimo. El eclipse viene pues en Libra. Eso también te está ayudando mucho. Enfocar tus impulsos, tus decisiones, tus ganas, tu ímpetu. Sé que cuando controlas tu conexión mental verbal, es una, es mágico. Pero cuando estás movido de tu centro, dices todo lo que estás pensando y lo mantienes. Porque pues yo soy sagitaria, ¿verdad? Yo sé lo que estoy diciendo. Lo decimos y lo mantenemos. Y ni modo, lo dicho, dicho está. Aquí esta semana es fluye, fluye. Así de sencillo. No este es como el salmón contra la corriente. Ahorita esta semana a fluir, a escuchar propuestas, a dejarte llevar, a recibir lo que mereces y a confiar en la abundancia que el universo tiene para ti. Capricornio. Estás ante buenas opciones porque se te abrieron varias puertas. Ahora bien, mi querido Capricornio, la decisión es, ¿cuál tomo? Izquierda, derecha, frente. Pues la que quieras. Pero acá es, si analizo, observo y checo el camino que he recorrido para estar donde me encuentro, me aplaudo, me reconozco, sé quién soy, qué quiero, lo que me ha costado lograr alguno o muchos de mis sueños. Al aceptar todo eso, tú estás reencontrándote contigo, creciendo en amor propio, en autoestima, en autovalía, en autorrespeto. ¿Para qué? Para que todo lo nuevo que está frente a ti, las decisiones que tú quieras tomar, estén avaladas por ti mismo con tu capacidad, tus conocimientos, tu entrega, tu compromiso, porque planetariamente tienes grandes aspectos que se están abriendo frente a ti. Observa, checa, analiza, nada por impulsos. Si quieres asesoría por expertos, adelante, pide asesoría, pero esto te conviene en tu vida personal y en tu vida profesional. Para los acuarios, pueden andar bajo un poquito de presión por no saber delegar. Así que si en esta semana pides ayuda, pides apoyo, levantas la mano y terminas haciendo lo que te corresponde a ti, haces lo que tú sabes hacer relacionado con compras, ventas, relaciones públicas, arte, belleza, creatividad, imaginación, adelante. Necesitas apoyo, levanta la mano, porque vienen cosas muy importantes en tu vida. Este Urano en Tauro está retrógrado y estará retrógrado hasta el 27 de enero. No te está afectando en lo más mínimo, al contrario, te está empujando para que hagas lo que debes de hacer. Solamente que te hablas tú a ti mismo y te convences de que tengo muchas cosas, sí, tienes muchas cosas, pero esas cosas las pueden hacer otras personas mientras tú haces lo que te da éxito, triunfo y mejor productividad. Para los Pisces, asociaciones, viajes, cambios de casa, remodelaciones, amor, romance, formalización de relaciones, lo relacionado con bancos, cuestiones hipotecarias, bienes raíces, todo eso se marca súper favorable y no es solamente esta semana, esta semana está empezando. Estos aspectos te van a durar dos, tres semanas aproximadamente. Quiero decir, el 14 tenemos luna nueva, entonces, toda la luna nueva y toda la luna creciente, principio de luna llena. Estamos hablando de 14, 18 días aproximadamente. Mantente muy, pero muy atento, Pisces, a consejos, mensajes, llamadas, piensa en todas aquellas personas que pueden ser de ayuda en estos momentos para todos los planes que traes en tu mente, así como ayudas, te toca que te ayuden en consejo, en asesoría, en información. En cuestión de tu hogar, en el hogar, hay una noticia que va a llenar tu corazón de muchísima paz, de muchísima alegría y de mucha felicidad. Además, tu economía viene hacia arriba, crecimiento, pero maravilloso. Un dinero que no esperabas o algo que llega o algo que te ofrecen, pero de que vienen cambios favorables en tu economía, vienen. Muchísimas gracias gracias por acompañarme, que todo fluya y que todo se acomode en armonía perfecta. Te invito a que te suscribas aquí a nuestro canal, le pongas dedito para arriba y lo compartas con tu familia y con tus amigos. Que nos sigas en las redes sociales, Misada Mohamed, todas, 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 todas en Misada Mohamed y gracias por todas las réplicas que hacen en TikTok a mis frases, me llenan de alegría, muchísimas gracias. Y recuerda algo muy importante, valórate, date tu sitio, date tu lugar, porque en la medida que tú te quieras, te valores, te admires y te respetes, lo mismo regresa a ti y multiplicado. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.